Lo mejor en fotografía y video. A continuación presentamos un evento más con la realización exclusiva de Saruma Filmaciones. Para contratos comunícate al 347 724 6448. ¡Ahora sí compadito! ¡Oh muchísimas gracias! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí hermanos de esta! ¡Ahora sí compadre! ¡Saltadito! 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 ¡Ahora sí! ¡A eso wilific abra la guatita, esta guatita! ¡Venga sabatita! ¡Es que yo te freuen, Wes qué! ¡Yo te iban calando! ¡Y te iban calando! ¡Me derrian lihat ahora sí! ¡Venga sabatita, venga sabatita compadre! ¡Mierentísimo! ¡Hoy el ministerio! ¡Vamos bailando compadre eso! O sea que linda gente, que lindo, ahora la baila tengo la voz desde el día tan espaciado Que verás con tus ojitos, que verás, con tus ojitos en la casa, suave a mi amante, en la casa, suave a mi amante y ahora sí Pero baile nada más que un padre, baile Así no pasa mucho Porque te querías un amor, que te querías y no me correspondías y no me correspondías y ahora sí Baile nada más compadrito, venga esa vueltita, venga esa vueltita Y ahora sí, yo me despido y ahora sí, yo me despido en ganeras, en el olvido que darás, en el olvido y ahora sí Llega la pulmita hacia arriba, la pulmita hacia arriba, eso que bonito Baile nada más compadrita, baile nada más, eso, arriba en la palma Para que lo baile el compadre, la comadre, la vecina, el vecino, baile nada más Oiga Walter, cuidando ñaño, la venadita, cuidando Eso, pero baile nada más compadre, así bien bonito, eso Venga la familia, que vamos La venada, la marcha isca, la venada, la marcha isca, va a bailar La tirolita, va a bailar, la narita y ahora sí Eso, papáres, vamos bailando bien bonito Y ahora sí, por ser celosa y ahora sí, por ser celosa solita, debas quedando y ahora sí Solo por ser ingrata y celosa, solita te voy dejando mi chola Solo por quien te quería, solo por quien te quería y no me correspondía y no me correspondía y no me correspondía y ahora sí Y ahora sí, ya me despido y ahora sí, ya me despido y ahorita, en el olvido quedarás, en el olvido y ahora sí ¡Hey! ¡Eso! ¿Cómo baila mi linda viento? ¡Arruca! ¡Ay! 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 Sonido Takuni en los mejores eventos, compadre ¡Eso! Y frecuencia musical del Ecuador Para que vayan y disfruten ¡Siga bailando! ¿Dónde está la familia Orozco desde Montgata? ¡Eso! ¡Dónde está la familia Orozco desde Montgata? ¡Dónde está la familia Atención? ¡Vamos bailando compadre! ¡Así! ¡Que viva los martizados! ¡Vájenla! 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 ¡Vájetla! la gente alegre, las manitos arriba, vengan las manitos arriba, eso las manitos arriba, vengan las manitos arriba vamos bailando compadre que vivan los cercanos en el 2018 eso y pero mi gran amor amor tranquilo, con la vista mamá para ti de lucha de lucha yo te pago por el carnaval sigo disfrutando eso vengan las palitas arriba, las palitas arriba bailadores las palitas arriba, bailadores las palitas arriba son de ser los chupadores de la noche eso oye Walter esta es tu canción compadre pero baile nomás, baile nomás, así bien bonito a ti mi amor lo que esta venido que lindo, que lindo hermano oigan, por aquí acaban de comunicar que al mas bailador y a la mas bailadora vamos a regalar la cabeza del cuchi esto a cargo de el dueño de la fiesta a cargo de Walter Chavas y al segundo lugar se viene el rabo, el rabo del cuchi el rabo del cuchi es cierto así es que vamos a bailar a ver caballero una vueltita de la mita a ver caballero una vueltita de la mita eso caballero que esta bailando con la damista mas hermosa de la noche venga una vueltita, una vueltita eso damista dije damista eso que vivan los carnavales que vivan que vivan y vamos del negro quiero conocer y donde esta la alegría donde esta la alegría por acá donde esta la mas alegre ay 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 la gente en el fondo, la gente en el fondo que vivan los carnavales eso la manitas arriba la manitas arriba que vivan los bautizados no se escucha no se escucha que vivan los bautizados para chines y penali de los bautizados que vivan los carnavales Los que se van a casar este año, ¿dónde están? Los que se van a casar este año, quitarán a la boda, quitarán. ¿Dónde están las solteras? Solteritas, los manitos arriba, solteritas, los manitos arriba. ¡Varones! Oigan, oigan, los que se van a casar este año, que me des en la mano. Los que se van a casar. Y los que no se van a casar nunca. Los que no se van a casar nunca. ¡Venga, viva la felicidad! ¡Que viva los bandizados! ¡Eso, que viva! ¿Y dónde están las mujeres solteras? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los valores solteros? Los valores solteros, eso. Ahí estamos, toditos, toditos, eso. Oigan, mi amor, si usted sabe cocinar, yo me casar a tu amor. Todos amo el carnaval. Después de mañana ya todo lo ha de pasar. Oigan, mi amor, y si así baila y así cocina, me como se como loco, padre. Siga bailando. Siga bailando. ¡Eso, que viva los bandizados! ¡Eso, que viva el chingue y mera ahí! 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 ¿Quién se alegra cuando salva ese hombre, con mis compadres, mi compadre? Me queremos que los combates es fíjate a tomar, aunque usted está la chonada de las caminos. ¿Quién se va, Marito? ¿Quién se va, Marito? ¿Quién se va, Marito? Mi compadre, R algo cabido. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Quién se va, Marito? ¿Quién se va, Marito? ¿Quién se va, Marito? ¿Dónde está? ¿Qué hace la manita?